...se acuerde a lo mejor del día de... ...del viaje a Cazorla... ...ese, ese fue famoso... ...en todos los años, tres días... ...nos íbamos todo el bachillerato... ...a un sitio en Natura de Andalucía... ...y con ella bueno, hicimos tres... ...aparte de su viaje de estudio, claro... ...y el de Cazorla fue... ...fue sonado, sí, fue sonado... ...bueno pues fue una noche gloriosa... ...no nos dejaron dormir a nadie... ...ni a nadie que estaba en el hotel. ...y ella participaba en todos los festivales... ...y le encantaba subirse al escenario rápidamente... ...para hacer su actuación... ...ella tenía muy claro lo que quería hacer... ...y ha puesto muchísimo empeño en conseguirlo... ...y la verdad que sí, que yo pensaba que lo iba a conseguir. Una persona además, que no tenía padrino... ...que ha sido ya sola... ...screva aquí...